La Dirección General de Empleo visitó la ciudad de Nueva Italia para organizar un encuentro de capacitación acerca del empleo y la formalización. Venimos con la Dirección General de Empleo y también el CED, trabajando un poquitito con las personas que están buscando un empleo, entonces le ayudamos a que puedan ellos ingresar a la bolsa de trabajo. De ahí también llevamos las capacitaciones para lo que es la formalización, que es muy importante hoy día ser formal. Entonces pasamos a un taller en el salón auditorio para que ellos puedan capacitarse un poquitito de todo lo que es la parte formal. Es muy importante hoy día ser formal.